Usted entra a telemundopr.com y vote por su artista favorito en el talent show de famoso que estuvo brutal, mira, ahí tenemos a Gaba, ahí está Glory Racing, como que fue Selena, ahí está, ahí está Ed Rodríguez, que fue Sandro de América. Están brutales, bueno señoras y señores, seguimos jugando, tengo disponible todavía PlayStation 4, así que vamos a jugar por el PlayStation 4 que se lo lleve un niño hoy, vamos a ver, eso, tengo el PlayStation 4 disponible en este juego, nos vamos con, ¿cuál es? Las capitales, tengo la parte posterior, ay Dios mío, pero qué linda es Karina, Karina, ¿cómo tú estás? Bien. Mira Karina, ¿cuántos añitos tú tienes, mi amor? Diez. Diez añitos, ¿y tú tienes buenas notas en las clases? No sé. Chico honesta, honesta. Pero regular, regular. Tienes A, B, C, D. ¿Qué con esto de las clases virtuales, Alex? Porque tú sabes cómo es. Ah, ok, ok. Pero Karina, el año pasado, el año, bueno, el año antipasado, cuando ibas a la escuela, ¿tenías buenas notas? Sí. Ah, bueno, pues sí, eso, eh. Es que ahora mismo ya no sabes porque están obviamente virtuales. Eso por lo del distanciamiento. Karina, ¿y tú vienes con tu mamá? ¿Estás por ahí? ¿Estás mamá? Sí. Muy bien. Y tú tienes diez añitos, ¿y de qué pueblo son ustedes? De Trujillo Alto. De Trujillo Alto. Mira, Karina, ¿tú estudiaste las capitales del mundo? Sí. Muy bien, muy bien, eso es importante. ¿Y ya te la sabías o practicaste para venir acá a ganarte un premio? Practiquen. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Me siento bien contento que los niños, con esto que estamos haciendo, practiquen. Y eso que aprendieron y ahora se les va a quedar para toda la vida. O sea, que es bien importante. Karina, yo tengo el PlayStation 4. Si tú me dices diez capitales, te llevas el PlayStation 4. Ahora, si llegas a cinco capitales, yo te voy a regalar 50 dólares que tu mamá te puede comprar ropita, te puede comprar un DVD, te puede comprar lo que tú quieras. Así que son buenos, también 50 dólares. Pero como quieras, llegues o no, tenemos un bultito para regalarte acá de Puerto Rico, gana. Así que siempre eres ganadora. ¿Está bien, Karina? Muy bien. Karina, comenzamos con las capitales. Jueguen con nosotros en su casa y con Karina de diez añitos. Karina, primera capital. ¿Cuál es la capital de México? Ciudad de México. Sí, Ciudad de México. Muy bien. Rápido, eso es. Karina, muy bien. Ya llevas una. Karina. ¿Cuál es la capital de Colombia? Bogotá. Sí, correcto. Muy bien. Excelente. Llevas dos, Karina. Va muy bien. Excelente. Karina, ¿tú estás nerviosa o estás bien? ¿Estás tranquila? Nerviosa. Nerviosa. Muy bien. Pero te notas bien, te notas tranquilita. Lo disimula muy bien. Muy bien. Lo disimula muy bien. Ok. Karina, próxima capital. ¿Cuál es la capital de Perú? Lima. Sí, Lima. Muy bien. Ahora sí, Karina. Eso es. Lleva tres. Próxima. Karina, esta está un poquito complicada. Si necesitas ayuda, yo te voy a ayudar. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Karina, ¿cuál es la capital de Puerto Rico? San Juan. ¡Sí! ¡Cómo lo supo! ¡Qué chula, Karina! Dios te bendiga, mi amor. Karina, con esta que viene ahora, si tú dices cuál es la capital, ya eres ganadora porque te vas a llevar 50 dólares. Y le dices a mamá, mamá, mira, llévame aquí que me gusta comprar esto. ¿Está bien? Bien. Ok. Karina, ¿cuál es la capital? Mira, esta la puede contestar el presidente de aquí de Telemundo. Mira, esta la puede contestar el presidente de Telemundo. Karina, échame ahí a Cancela. ¿Cuál es la capital de Cuba? La Habana. ¡Sí! ¡La Habana! ¡Tiene 50 dólares, Karina! Eso es. Karina, escúchame, mi amor, porque quiero que estés clara con esto. Ya eres ganadora, ya tienes 50 dólares más el bulto de cositas de Puerto Rico gana. Ya eres una ganadora. Ahora, lleva 5, vamos, por el PlayStation 4. ¿Está bien, mi amor? Ok. Próxima, por el PlayStation 4. ¿Cuál es la capital de Alemania? ¿Cuál es la capital de Alemania? No te he dado la ayuda. Si no te la sabes, te puedo dar una ayudita. Una ayudita por niño. Pero piénsala bien para que si no, aprovechas la ayuda en otra. ¿Cuál es la capital de Alemania? ¿Cuál es la capital de Alemania? ¡Berlín! 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 ¡Sí, Berlín! ¡Muy bien, muy bien! ¡Eso es! ¡Eso es la sexta! ¿Qué pasó, Karina? ¿Por qué te ríes? Está nerviosa. ¡Karina! Próxima capital, mi amor. ¿Cuál es la capital de Bahamas? ¡Bahamas! Karina, ¿cuál es la capital de Bahamas? Si quieres, te puedo dar la ayuda en esta. No te he dado ninguna ayuda todavía. ¿Quieres que te dé la ayuda, Karina? ¿O te la sabe más o menos? Mira, recuérdate, Bahamas. ¿Cuál es la capital de Bahamas? ¿Cuál es la capital de Bahamas? ¡Ay! Te voy a ayudar con esta, Karina. ¿Te ayudo? Ah, Karina. La capital de Bahamas empieza con una N y termina con U. ¡No! Nasao. Sí, Nasao. ¡Eso es, mi amor! ¡Muy bien! ¡Ay! Karina, ¿cuál es la capital de Qatar? La capital de Qatar. ¡No! Karina, ¿te la sabes? Ayuda presidencial. Karina, mira, tengo aquí al presidente de Telemundo, José Cancela. Esta ayuda de la dama, esa se llama la ayuda presidencial. La ayuda presidencial. Cancela, ¿usted sabe cuál es la capital de Qatar? Claro que no, pero ay, Dios mío, Cancela. Pero yo pensaba que era la ayuda presidencial. Él me dice, claro que... ¿Cómo se llama, Karina? Toja. Sí, esa misma es, mi amor, sí, dos. ¡Eso! ¡Sí! Karina, te faltan dos para el PlayStation. ¿Cuál es la capital de... ...Bulgaria? La capital de Bulgaria. Piénsalo, Karina, tú la estudiaste. La capital de Bulgaria. Tiene un nombre de mujer. Tiene un nombre de mujer. Ah, Sofía. Sí, Sofía, sí, Sofía, sí, sí, sí. ¡Ay! Una más. ¡Ay! Sofía. Sofía, esa misma es Sofía. Karina, última capital. Y te llevas el PlayStation 4. ¿Cuál es la capital, Karina? Karina. De Estonia. ¿Cuál es la capital de Estonia? Se parece la contestación al payaso. Estonia. La capital de Estonia es... Talín. 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 Te llevaste el PlayStation, mi amor. Te llevaste el PlayStation. Dinero. Karina, te llevaste el PlayStation. Lo lograste, mi amor. Gracias. Gracias. ¿Estás feliz, bebé? Gracias. ¿Estás feliz, corazón? ¿Estás llorando? Está feliz. Ella es que está feliz, está contenta. Mira, Karina, dile a tu mamá que te traiga acá al estudio. Vamos a poner un plástico. Yo me voy a poner la mascarilla para que yo mismo entregarte el PlayStation. ¿Está bien, mi amor? ¡Felicidades, Karina! Además, se lleva para toda la familia. Mira, se va para Altitude Trampoli Park. Muchas felicidades. Además de PlayStation, muchas felicidades, mi amor. Vamos a una pausa. Este es Puerto Rico, gana. Que estamos en vivo. Sigue votando en el tabichowtelemundo.pr.com. La chica no tiene eso. ¡Guau!